hoy voy a intentar entrar a un backroom en la vida real pero que es un backroom según google los backrooms son un crimen pasta que describen un laberinto interminable de oficinas y otros ambientes generado aleatoriamente básicamente es como un lugar que se repite todo el tiempo y no tiene fin esto se puso bastante de moda en las redes sociales y empezaron a salir juegos teorías vídeos muchas cosas acerca de los backrooms hasta incluso dicen que van a sacar una película a mí siempre me gustaron y me interesó mucho los backrooms y se supone que tienen que dar miedo pero a mí me dan como una sensación de nostalgia y tranquilidad y paz que a veces digo la verdad me gustaría estar ahí hace un año aproximadamente le hice una broma a mis seguidores en las que entró un backroom en pleno stream a la gente le encantó incluso es el vídeo más visto de todo mi canal supuestamente fue un backroom en la vida real pero bueno eran las escales claras en mi casa porque los backroom no existen verdad o capaz si existen no existen los backrooms es una leyenda urbana un creepypasta que surgió en el 2019 en 4chan se supone que son como una dimensión alternativa en la que se puede caer si se sale de la realidad vete a saber cómo se puede hacer eso cosa que no tiene ni pies ni cabeza físicamente no tiene sentido todo indica que no existe y eso es una leyenda urbana creado en internet por alguien pero bueno hoy voy a intentar lo imposible y todo lo que tenga al alcance de mis manos para entrar a un backroom probablemente piensen que soy un loco y que creen que es imposible pero a Isaac Newton también lo llamaron loco cuando descubrió la gravedad para esto claramente necesitaba un plan me puse manos a la obra y empecé a investigar todo lo relacionado con los backrooms y me topé con algo llamado no clip que se supone que es el no clip como habrán visto los vídeos ficticios de los backrooms la gente se cae o atravesa una pared para llegar a los backrooms se supone que hay una chance de atravesar las paredes y lograr entrar a un backroom ya sea accidentalmente o intencionalmente bueno vamos a intentarlo primero intento es que esto esto es esto es cualquiera ahora mientras me entra esto claramente no me va a salir no sé por qué lo estoy intentando si hace un año me hubieran dicho que dentro de un año iba a estar saltando contra una pared para entrar a un backroom me estaría preguntando qué carajo estaba haciendo con mi vida pero bueno lo intenté varias veces más y claramente no me salió sinceramente no sé por qué lo intenté tanto creo que esto no va a resultar la verdad mi plan a había fallado claramente iba a fallar por eso tenía un plan B yo no sé de dónde estaban los backrooms pero capaz alguien sí sabía por eso me puse las zapatillas y salí a las calles a preguntar a ver qué onda si la gente sabe buenas qué tal te puedo no ¿sabes dónde quedan los backrooms? ¿no? ¿no saben? ah bueno ¿sabes dónde quedan los backrooms? ¿backrooms? sí sí no sé ¿no sabes? no estoy buscando dónde quedan por eso no sé perdón bueno está bien estoy buscando los backrooms ¿ustedes saben dónde está? no no conozco no soy de la zona bueno muchas gracias estoy buscando los backrooms ¿vos sabés dónde están? no no sabes bueno era eso más era era por 10.000 dólares hola buenas ¿tenés idea dónde quedan los backrooms? ¿no? estoy buscando los backrooms ¿vos sabés dónde están los backrooms? ¿el baño? ¿te puedo hacer una pregunta? estoy buscando los backrooms ¿usted sabe dónde está? ¿el qué? los backrooms ¿qué es eso? un lugar no los backrooms ah no ah oh bueno te acabé de perder 15.000 dólares ¿te puedo hacer una pregunta para un reportaje? yo soy paraguaya estoy buscando los backrooms ¿no los encuentro? ¿ustedes saben dónde están? no no ¿saben lo que es? no yo sí somos chilenas pero no ¿vienen de Chile solo para ver a Taylor? sí ¿qué es? ¿backrooms? sí ¿es un lugar de miedo ¿no? ¿vos lo conoces? sí no sé por lugares como solos y hay monstruos sí sí ¿le gustaría estar en un backroom? no ¿no? si te pagaran 10.000 dólares entrarías sí bueno todo el mundo lo pensaría yo sí bueno muchas gracias eh perdón por molestarlas ¿dónde va a estar el video? en YouTube Alejandro Wang dale dale chao gracias nadie sabía estoy indignado es que era obvio ¿quién va a saber dónde queda un lugar que ni siquiera existe? no es como que si buscaran google maps y podría aparecer o sí vamos a buscarlo backroom ¿será que existe? vamos ya esto salió muy improvisado resulta que en google maps hay un lugar llamado backroom y justo estaba muy cerca del lugar donde estaba por lo que rápidamente me tomé un taxi y emprendí camino a ese lugar ¿con qué me podía encontrar? ¿una puerta que lleva a los backrooms? ¿un lugar con paredes amarillas? o no sé sinceramente no tenía idea llegamos al backroom es un bar sí resulta que era un bar que se llamaba backroom o sea habitación de atrás no lo puedo creer la verdad me estoy por rendir no sé si incluso voy a subir este video porque cuando estaba volviendo a mi casa me estaba dando cuenta que en realidad estoy buscando un lugar que no existe estoy intentando alcanzar algo que no existe la verdad no sé si seguir con este video no sé ni por qué estoy grabando esto pero bueno capaz borré este video literal que me estaba por rendir no sabía cómo hacer para entrar o encontrar un backroom empecé este video sin un plan consistente y no sabía cómo iba a terminar ni siquiera cómo empezar a encontrar un backroom simplemente tirado ahí rendido empecé a ver más cosas sobre backrooms fotos a ver si podía encontrar una última esperanza hasta que en un momento viendo fotos de backrooms me di cuenta de algo que dije cómo no pensé en esto antes creo que encontré la solución viendo la foto de los backrooms me di cuenta que hay un montón un montón un montón de niveles y cada uno es diferente si bien capaz el nivel que todos conocemos de las paredes amarillas no es real es una foto capaz hecha por computadora todavía quedan cientos de niveles en la que capaz uno puede ser una imagen real es decir un lugar que existe en el mundo real por lo que pasé toda una noche investigando viendo fotos de backrooms a ver cuál podía ser real y me encontré con algo que podía ser muy interesante ok acabo de encontrar algo que puede salvar el video y es que el nivel 188 de los backrooms existe en la vida real el único problema es que está en Londres así es había encontrado un nivel que es el nivel 188 que está en Londres y la foto es 100% real además este nivel es bastante conocido y apareció en varios juegos pero bueno no creo que me compre un pasaje de avión de Argentina en Inglaterra solo para hacer este video ¿o no? bueno si vine a Londres para terminar este video estoy investigando y el backroom es un hotel así que me voy a alojar una noche ahí vamos ahí lo tenemos es ese hotel lo estaba por conseguir estaba unos simples pasos de estar en un backroom viajé durante más de 10 horas en avión para esto y al entrar lo vi lo tenía enfrente mío no lo podía creer gente es acá gente literalmente es acá no lo puedo creer no lo puedo creer acá estamos viajaste Londres para esto estamos acá lo hemos logrado estamos en un backroom en la vida real luego de esto intenté entrar al medio pero la puerta estaba cerrada y no lo llegué a grabar pero justo cuando intenté abrir la puerta vino un guardia y me dijo que no se podía bueno acá subí al último piso no lo puedo creer encima es igual es idéntico es literalmente sacaron la foto de acá es literalmente lo mismo quién diría quién lo diría tuve que ir desde Argentina a Londres para esto pero acá estamos se podría decir que entré a un backroom es igual literalmente acá es el backroom así que podríamos decir que esto es una misión cumplida no es ¡Suscríbete!